Buenas tardes con todos, nosotros somos arte y menina, hombre y mujer, somos del pueblo jungua y hoy vamos a compartirles algunas tradiciones tradicionales de nuestro pueblo y algunas en español también. La primera interpretación se llama Amapulita. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 La siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 Resumi, que viva la música desde aquí de América, para todo el mundo. Muchas gracias y esperamos vernos en otra oportunidad para que haya más tipos de eventos. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, a toda la logística que se ha venido desarrollando y que tengamos muchos más encuentros para poder compartir lo que somos. Muchas gracias y vamos que vienen más hermanos artistas. Muchas gracias.